Y esta tarde, cientos de simpatizantes de la Alianza Creosuma se concentraron en Cuenca para expresar su rechazo a los resultados oficiales de la segunda vuelta. La movilización recorrió el centro histórico de la ciudad de Cuenca hasta llegar a la delegación del Consejo Nacional Electoral de Azuay. El objetivo de esta concentración, según sus organizadores, es el de exigir a la autoridad electoral el recuento de los votos. Esta marcha se suma a los reclamos que han realizado los representantes provinciales, militantes y simpatizantes de Creosuma en distintos puntos del país. El sistema viró resultados y datos que le correspondían a Guillermo Lazo le pusieron a Lenín Moreno y los de Lenín Moreno a Guillermo Lazo. Así que el día de mañana le daremos una rueda de prensa en Guayaquil. Lo que pedimos es que se cuente voto a voto. Y si el señor Moreno gana en el conteo voto a voto, aceptaremos. Pero que se cuente de que tienen miedo, cuenten voto a voto. Porque en nuestro conteo directo, en el mismo sistema que ellos nos dieron, nosotros ganamos.